Con el objetivo de derribar barreras, no solo ligadas a la accesibilidad universal, sino además conductuales y del lenguaje, es que se realizó el lanzamiento de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo de la Comuna de Padres Las Casas, gracias a un aporte que superó los 57 millones de pesos por parte de Cenadis. Bueno, en esta cuarta versión de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo de EDLI, tanto Padres Las Casas como Pucón están iniciando este proceso a través de la adjudicación de aproximadamente 60 millones de pesos, en el caso de Padres Las Casas se le suman también 10 millones para una encuadora de cooperativas, lo cual va a permitir también desarrollar esta línea de trabajo a nivel comunal, y en definitiva sumarse y complementar lo que la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo tiene como objetivo, que es poder hacer transversal el enfoque de inclusión a la gestión municipal, enriqueciendo así las prácticas municipales y haciendo que las personas en situación de discapacidad tengan muchas más posibilidades. Un trabajo que en Padres Las Casas se toman en serio, abarcando cada departamento municipal para garantizar que lo propuesto se cumpla, tomando en cuenta además que a esta estrategia se le suma también una cooperativa y una incubadora inclusiva, sumando 10 millones de pesos adicionales al monto recibido. Incluir a todos los funcionarios, a todas las direcciones, frente al tema de la inclusión, ya no va a ser solamente enfocado en el departamento de inclusión, sino que va a ser a través de todo el municipio, incluyendo salud y educación. Por lo tanto es un gran desafío, son 18 meses de trabajo, es una tremenda inversión, son 67 millones de pesos en total, lo que incluye el ELLI y también el tema del semillero de ideas, que son 10 millones más, donde esperamos a través de cooperativas llegar al fortalecimiento, tanto en conocimiento como en capacidades. Con los montos destinados a la estrategia se podrán implementar servicios de apoyo, una oficina de discapacidad fortalecida en recursos humanos y capacidad de gestión, fortalecer la rehabilitación basada en la comunidad, el apoyo directo a las oficinas municipales de información laboral y asesoría en accesibilidad universal. Bueno, la verdad que muy contento con estos recursos que están llegando a la comuna, esperamos que este programa de estrategia de desarrollo local de inclusión cumpla su objetivo. Más que un programa social, sino que una estrategia comunal que vaya de la mano con la dirección de obra, con la asesoría jurídica, con distintos tipos de asesoría, con los supermercados, la infraestructura vial, la infraestructura de la escuela. A los 67 millones de pesos aportados por Cenadis, la propia municipalidad sumará otros 20, buscando así fortalecer cada punto necesario en torno a la inclusión en la comuna Padre de las Casinas.